y 18 bueno, dejamos a Mia Khalifa de segundo de segundo el juego de fútbol más realista de su época ¡Las pajas! ¡Eso es! ¡Las pajas! ¿He cerrado el que no debía? no, el de Satur, vale, vale, vale bueno, esto es lo que os comentaba antes de la inflación a ver, yo aquí hay cosas que tengo que mirarlo no sé si podríamos mirar una página de venta de juegos pero no sé el juego de fútbol más realista de su época me costó cerca de 140 pavos pero los rentabilicé como nadie recordando ISS64 los precios de algunos juegos de Nintendo 64 eran muy elevados y el ISS64 es un buen ejemplo pero merecía la pena si quien pone aquí el pago por el ISS 13.490 que al cambio, con inflación y tal, tal, tal serían 140 ahora entonces no sé cómo lo habrá no sé cómo lo habrá calculado vale pero lo primero algunos juegos de Nintendo 64 no, algunos juegos ¿por qué? porque había juegos de Super Nintendo que valían ya eso 12.000 pesetas vale pero también había juegos de Nintendo 64 que valían 7.900 yo no sé si valdría eso pero aunque la inflación hay que mirarlo como entonces si ahora tienes que ir a comprar un juego ahora te va a costar sobre 70 pavos es verdad que 70 euros entonces o 10.000 pesetas entonces ahora sería más pero ahora si quieres comprarte un juego ahora un juego vale de media 70 ¿no? a ver, vamos a ver página juegos mail centro mail a ver imágenes mira a ver si aquí se puede ver mira killer instinct goal el FIFA 10.000 el Black Core 10.000 el 264 14.000 el ISS 13.490 ahí lo tienes Mario Kart o sea que no eran todos es lo que quiero decir el Mortal Kombat Trilogy tracatra otras 14.000 Turok 13.000 Mario tal pues eso la que había de todo escucha que aquí hay un juego de mira el Power Rangers Pinball 9.000 pesetas en 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 PlayStation perdón luego tiene 3.900 luego claro Tom Rider eran 10.000 pesetas Tom Rider 10.000 pesetas en Play 1 que también hay una leyenda urbana que los juegos en CD eran más baratos mira Tom Rider y mira por ejemplo el de Star Wars o el Black Corps o Killer District ¿vale? luego había 6.900 7.990 había de todo pero que también había juegos de 8.900 y de 9.000 Space Jam 8.990 8.990 ¿cuántos son? 10.000 pesetas 10.000 pesetas son ahora 60 euros que es lo que se paga todavía por muchos juegos no por todos pero lo que me refiero claro que si lo calculas con inflación en aquellos tiempos tener juegos era algo no vamos a decir prohibitivo pero que no era tan común pero mira tienes aquí juegos a ver si hay alguno mira el Alfred Chicken 12.000 pesetas o sea que uno juega Nintendo 64 dice me jodas el NBA Jan oferta es que no se ve bien tío se ve como el culo luego aquí hay ofertas más económicas pero mira el de combate de las Tortugas Ninja el Tournament Fighters 13.000 el de la Copa del Mundo de FIFA 12.000 el John Merlin 13.000 12.900 me explico o sea que no es algo de Super Nintendo de algo de Nintendo 64 que era más común de lo que creemos pero bueno si si el Resident Evil 264 valía pasta ahora los juegos son más accesibles la mayoría de veces porque es algo más común en aquella época no era tan común mira oferta el Aladdín 10.490 creo que pone creo creo mira los juegos órdenes no se ve bien me gustaría ver los juegos órdenes y lo que valían ¿no? esto que es a ver creo que es Mega Drive no lo veo bien si Mega Drive mira 7.000 7.000 7.000 8.000 hay de todo no Mega Drive no esto es PC ¿no? que no veo bien macho a ver pero puedo aumentar Control oye porque no puedo aumentarlo no puedo aumentarlo tío no me deja aumentarlo pero creo que es PC es que no lo veo bien macho ah si Exitor CDPC pone aquí vale 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 esto va por esto juega en otra liga mira Sega Saturn joder ah vale no me deja está está en un sitio extra o sea que es que es una es una idea preconcebida que había pero que no mira aquí ya con Nintendo 64 en la calle mira ya los precios aún así Ardy Lightfoot 10.000 pesetas eh Donald Inmaui Malar ya con Nintendo 64 en la calle 13.000 pesetas vale el Donkey Kong County 3 13.000 pesetas el Dragon 11 de Perdimension 13.000 pesetas ya con Nintendo 64 en la calle ahí lo dejo el Sega 2 de Vermeer 12.000 el Suzer Shortout 10.000 o sea que que me estás contando que me estás contando el de algunos juegos de Nintendo 64 a ver de Mega Drive Juegos Sega 1000 2000 3000 mira el el Bugs Bunny 10.000 pesetas vale de Mega Drive eh los Pitufor 2 8.990 Sonic 3D 10.000 o sea que 10.000 pesetas el Pinochet 10.000 pesetas el Pocahontas 10.000 pesetas o sea que no está mal tampoco eh no está mal tampoco a ver los de Sega Saturn ah cojonudo que me gustaría ver uno de Sega Saturn yo me cago en la puta se ve como el culo madre mía chaval que brosa bueno da igual que nos liamos mira la consola 10.000 pesetas supongo que esto sería ya el final eh 9.990 la Saturn que hemos visto antes que ponéis 30 y tantas mil pesetas acabó a 10.000 eh ojo que bien el otro día leía uno que decía eh que la Saturn debería haber tenido más tal que él se arrepiente de haberla vendido digo ves para comprarse una Playstation digo ves por eso pero ahora resulta que merecía más claro pues haberlo pensado mira aquí se ve mejor Saturn 4.900 8.000 8.900 aquí la Saturn vale ya 25.000 aquí ya había bajado 10.000 pesetas 9.900 9.900 9.900 5.000 8.000 9.700 499 6.000 ya que bueno igual que el otro pues esos pues esos 9.490 los que veo que son más caros no mira killer cats el killer este perdón y el mar y el joshie island juegos que luego es otra otra teoría que hay que los juegos de nintendo siempre eran más baratos y eran los juegos de cirsparty que los que eran los caros mira super mario world aunque con country que lo hemos visto antes es el 3 mira aquí con country 12.000 super mario world 2 13.000 y killer este 13.000 ilusion este 12.000 aquí lo trajo nintendo españa aunque no es de nintendo sequest 13.000 madre mía quien pagaría por sequest 13.000 presentación el nba give and go 13.000 o sea que megaman x 10.000 el spawn 12.000 tintín en el tíbet 13.000 weapon lord 13.000 vampire x 13.000 urban stack 12.000 o sea que que me estáis contando el lord de algunos jugadores de nintendo 64 pero 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 así ya el iss deluxe de super nintendo valía 13.000 pero que me estás contando jose carlos me acuerdo perfectamente cuando me regalaron la din de super nintendo 30 años 13.000 pesetas sí señor sí señor incluso un poco más puede ser no era tan común no de todo modo que sé lo que pasa cuando algo no es común cuando pues no daba las cosas se pagaban de otra manera porque era había que amortizar las cosas con las pocas y era muy caro ahora como vende más en teoría por eso es más asequible pero cuidado tenías cuatro juegos también es verdad al menos yo al año tener saber lorsion luego está también en la otra el otro debate eterno de no es que antes nos apañábamos con dos tres juegos al año navidad el cumpleaños y si alguien más te regalaba alguno pero lorsion cambiábamos muchos juegos con los colegas al menos en mi zona y alquilábamos mucho y alquilábamos muchos juegos según la inflación 85 pavos 14.000 pelas en 2000 serían 123 en 2020 no hay que acordar la inflación que llega a las pesetas pero el 96 al 2000 no habría tanta diferencia bueno así 123 100 si total es lo que vamos muchos juegos de NES eran 3.000 pesetas pero escucha ya al final yo recuerdo a ver era telejuegos telejuegos páginas con precios de juegos imágenes a ver vale telejuegos era de cassette de Spectrum lo que estoy es que me sonaba que vendían juegos de Game Boy y tal estos vendí yo un montón no sé si acordáis de los de los de telejuegos no sé si acordáis de telejuegos eran páginas de venta de juegos pero era sobre todo de Spectrum a ver centro mail juegos Nintendo NES a ver si podemos ver alguna vale esta Super Nintendo todavía Super Nintendo todavía a ver Nintendo esto es lo que yo quería mira Ghostbusters 8.000 Golds and Ghost 6.500 Gauntlet 2 7.250 6.500 6.500 6.500 7.250 7.900 6.500 5.500 4.900 6.500 6.990 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 Tortugas Tortugas 7.250 7.250 7.250 Track and Fill 6.500 Zelda 2 7.900 Punch-Out 6.500 Puni 6.500 Rygar 5.500 Shadow Warrior o Ninja Gaiden 6.500 Silent Service 6.500 Simon Quest el Castlevania 6.500 el Soccer de Nintendo 4.000 o sea que cuidado eh cuidado con la memoria eh os dejo que hay que marchar a comer cuídate que es guapísimo 5.000 pelas por el Levy casi nada eh no hablando de los precios de la inflación y tal compras Super Metroid y te puedes jubilar a ver yo tengo aquí el mío y el Metroid original y no creo que me pueda jubilar luego tienes que encontrar quien te lo pague con esos precios y la poca gracia que hacían los videojuegos en mi casa fue una guerra perdida hablar de la NES o sagas cuando el Spectrum no daba más de sí mucha gente Andrés si te sirve de consuelo mucha gente pasó de los micro ordenadores a los ordenadores 16 bits o directamente a las consolas y el cambio era brutal porque vendrían un videojuego de NES perdón un videojuego de Spectrum en las gasolineras en cualquier lado había revistas con demos y claro de repente le decías a tu madre que se tenía que gastar de media 6.000 pelas por juego en una NES o en una Game Boy 5.000 porque no sé si estaba a ver estaba la Game Boy cuando ya a ver mira escucha estos precios de Nintendo son cuando ya estaba la Game Gear eh la Atari Lynx y la Game Boy precios de Game Boy mira 5.000 pelas 3.900 4.400 4.400 3.900 mira el FISO de los de Star 4.400 yo me acordaba de media es unas 5.000 pelas del juego de juego un poco de a 4.400 un juego un poco en condiciones vale no el Quicks que son juegos el R-Type 4.400 de Mega Drive tienes esos 8.900 y de Master System 5.990 6.490 5.590 luego claro tienes 3.900 los más baratos son 3.900 según esta lista aquí 3.490 el cuarte o sea que ni tan mal luego tienes aquí en ya lo he cerrado en la sección de ofertas que serán ya pues mira el Action Fight el Acta Adventure el My Hero pues eso bueno continuamos 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 que creo que nos quedaba alguna noticia que nos hemos liado con esto de la inflación de efecto